Me tienes miedo. Tonto cilipollas. No sabes esto. Debes aprenderlo. Esto tiene un nombre. Esto se llama. Valle inquietante. Me tienes miedo. Tonto cilipollas. No sabes esto. Debes aprenderlo. Esto tiene un nombre. Está en Wikipedia. Esto se llama. Valle inquietante. Si no fueras vago. Sabrías esto. Pero estás echado. Parate engrasado. Vete a hacer ejercicio. Vete a comer huevo. Ay que ese no es. El mensaje de esto. Esto tiene un nombre. Está en Wikipedia. Esto se llama. Valle inquietante. Valle inquietante. Valle inquietante. Valle inquietante. Me tienes miedo. Tonto cilipollas. No sabes esto. Debes aprenderlo. Esto tiene un nombre. Está en Wikipedia. Esto se llama. Valle inquietante. Valle inquietante. Me tienes miedo. Tonto cilipollas. No sabes esto. Debes aprenderlo. Esto tiene un nombre. Está en Wikipedia. Esto se llama. Valle inquietante. Esto tiene un nombre. Está en Wikipedia. Esto se llama. Valle inquietante. ¡Gracias!